Hola, sigo con el proyecto para la publicación del segundo libro del cocinero fiel en una plataforma crowdfunding. Ahí arriba tenéis el enlace y también lo tenéis en la descripción del vídeo. Bueno, un año más estamos en Suiza y como aquí hay tan buena leche y tan buenos derivados, voy a hacer una receta sencillísima de mantequilla casera. En casa de mi hermana tienen este trasto para hacer mantequilla, pero con una batidora convencional también sale. Es muy sencillo, solo necesitamos nata para montar, esta que tiene un 35% de materia grasa y sal. En muchos supermercados suizos tienen una sección con alimentos locales y esta crema en concreto es del pueblo, de Meilen, muy cerca de Zürich. Para hacer unos 200 gramos de mantequilla necesitamos 600 de nata para montar. Básicamente lo que nos va a quedar es el 35% de materia grasa. A mejor sea la nata, mejor será la mantequilla. Y ahora simplemente hay que batirlo. Como veis este trasto tiene una pala, con lo cual no lo corta, sino que simplemente lo bate. Vamos a echar un vistazo a mitad de proceso y como veis la mantequilla ya se va separando del suero. Y es muy curioso porque la separación final la hace de repente. Vas batiendo y llega un momento en el que te queda la mantequilla por un lado y el suero por el otro. Y ahora simplemente hay que colarlo. Presionamos un poco para que expulse todo el suero. Presionamos un poco para que expulse todo el suero. Y esto ya está listo. Y esta vez Nora me he echado una mano para pediros que colaboreis en el libro. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.